Realmente lo que estamos construyendo es un modelo de desarrollo productivo y humano en el departamento de Luila. Este programa, por supuesto que apunta a ello, es apenas una semilla, una pequeña muestra, pero sobre todo es un incentivo para que los jóvenes se piensen hacia el futuro, piensen en sus planes de vida, piensen que sí hay caminos y que sí hay oportunidades de salir adelante. Ustedes que se atrevieron a postularse y a ser parte de este programa, van adelante y los felicito por eso. Y digo se atrevieron porque no todos los jóvenes se atreven. Ustedes lo hacen porque tienen alguna vocación, algún querer, alguna intención de salir adelante, de construir su propio futuro. Una estrategia denominada Planes para la Vida, dirigida especialmente a nuestra población joven, Precisamente en el acto de clausura del día de hoy, en el año 2023, pudimos beneficiar a más de 300 jóvenes con la entrega de los kits de unidades de micronegocios. Los negocios escogidos por ellos fueron mecánica de motos y serigrafía. 14 municipios se están beneficiando con esta segunda versión de la estrategia Planes para la Vida. Completamos del año 2022 y año 2023, más de 2.500 jóvenes capacitados, desde lo psicosocial, el emprendimiento, el de habilidades. Y de ellos, cerca de 600 jóvenes recibieron el kit que les va a permitir iniciar un plan para la vida relacionados con las habilidades que fueron escogidas. Como alcalde del municipio de Iquira, tengo que decir que hoy es un día muy importante para nuestra comunidad porque se materializa un proyecto que se venía trabajando con nuestros jóvenes. Este proyecto es tan importante porque le da herramientas a nuestros jóvenes para que sigan su proyecto de vida y adicional a eso para que ellos, como emprendedores, tengan unas fuentes de ingresos. Veo con alegría también la motivación de nuestros jóvenes hoy al recibir esta dotación, como le decía, para que ellos arranquen su emprendimiento y puedan tener la posibilidad de tener los recursos adicionales y trabajar por su vida, por su familia y por su bienestar. Muchísimas gracias, gobernador Luis Enrique Duzán, por poner los ojos en la población que más lo requiere. Qué rico que se pueda brindar estas posibilidades para recuperar a nuestros jóvenes, para darles esa posibilidad de mejorar sus condiciones a través del enseñar, no de darle el pescado, sino enseñarle a pescar. La idea de estos elementos es poder montar un emprendimiento, ya que nos da la capacidad de fortalecernos en el área en el que fuimos capacitados y emprender en la ruta laboral y personal de cada uno de nosotros. Poner algo bien bonito, bien así ordenadito y todo, algo así bien bonito y ordenar la herramienta y pues gracias a Dios y muchísimas gracias al gobernador y a todos los que tengan que ver con este programa, porque pues la verdad es un proyecto de vida muy bueno. Me parece chévere porque las personas de otros municipios pueden aprender estas mismas cosas, pues a mí me parece muy feliz, estoy muy feliz, muy contento por estos apoyos que nos están dando a los jóvenes y decir gracias a todos ustedes y darle gracias al gobernador y al alcalde. Sí, me parece interesante de que nos tengan en cuenta, ¿no? Porque pues por este señor alcalde y el gobernador pues me siento afortunada de que nos tengan en cuenta. Motivar a los jóvenes de que tengamos este emprendimiento, sacarlo adelante, lo aprendido, seguir reviviendo y fortaleciendo. Motivar a los jóvenes de que tengamos este emprendimiento, sacarlo adelante,